Hola, mi nombre es Tomás Inestrosa y soy un periodista de Licea Ponce y Fuentes. ¿Alguna personita le quiere decir algo? ¿Quieren decir algo? ¡Bienvenida a la comunidad de Licea Ponce y Fuentes! Hola, mi nombre es Brian Torres y hoy día es el primer día del Taller de Periodismo y estamos aquí con unos compañeros. ¿Qué esperan en el Taller de Periodismo en este año? Conocer famosos. La vergüenza. Salir de viaje, vencer a la vergüenza, aprender más sobre el periodismo. Aprender a usar una cámara. Hola, soy Andy Ponce de Lía y aquí estamos en el Corozo de Alto y Fuentes para preguntar a mis compañeros qué esperan del Taller de Periodismo. ¿Qué piensan en el Taller de Periodismo? Bueno, a mí me gustaría conocer a gente famosa. Y ir a otros lugares. A mí me gustaría entrevistar a Jotón. A mí me gustaría entrevistar a un jugador y ir para la cancha a ver el partido. A mí me gustaría entrevistar a alguien famoso, por decir, un futbolista. A un tonto. Hola, mi nombre es Dagoberto Montero y hoy se inició el Taller de Periodismo Escolar 2017 en el Liza de Alto y Fuentes. Le vamos a preguntar a mis compañeros qué esperan de él. Llevarnos a conocer diferentes estudias y como el Mega y Chilevisión. Conocer los canales, pero es divertido. Hola, mi nombre es Maricela Urrutia y hoy partió el Taller de Periodismo en el Liceo de Alto y Fuentes. Ahora les preguntaremos a nuestros compañeros qué esperan de él. Poder nosotros obtener la cámara y aprender a obtener la cámara sin moverse. Aprender a usar las cosas y aprender a usar más tecnología y, por ejemplo, al hacer video, poner efectos especiales. Que podamos ir a un canal de televisión y conocer a los famosos. Aprender a hacer los videos sin tener vergüenza. Aprender a escribir reportajes en los computadores. Conocer a gente famosa y aprender a usar la cámara. Conocer a gente famosa. Que podamos ocupar la cámara y que muchas cosas. A mí me gustaría que podamos grabar, que podamos nosotros reportear lo que está pasando realmente y no mentir de lo que pasa.